Música Dando inicio a lo que serían todas nuestras festividades navideñas, concursos navideños que tenemos planificados para este año. Nosotros durante todos estos años hemos estado presentes en las diferentes actividades ya en esta fecha, adelantándonos a lo que será todo ese ambiente de alegría de nuestro pueblo, de nuestra gente, en nuestro municipio de Terragona. Música De esta manera el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestras actividades que estaremos acompañando a todo nuestro pueblo religioso cultural para rescatar todas nuestras culturas que se han venido dando de generación en generación. El día de hoy hacemos el lanzamiento de todas nuestras actividades. El día domingo 15 de noviembre estaremos haciendo el lanzamiento de todo lo que va a ser las actividades navideñas y la inauguración de los arreglos navideños en los diferentes lugares de nuestro municipio, tanto en el parque central, en el parque natural, en la entrada de nuestro municipio. También estaremos haciendo a partir del 15 de noviembre ferias que van a encaminar a darle a conocer a nuestro pueblo o presentarle a todo nuestro pueblo los descuentos. Para esto estamos haciendo coordinaciones con todo lo que es el comercio de nuestro municipio para que ellos puedan presentar descuentos navideños a toda nuestra población. El viernes 20 de noviembre estaremos haciendo el concurso de sabores de diciembre en el parque de ferias. Aquí estaremos también junto a nuestra población con un derroche de cultura. La Policía Nacional, cumpliendo nuestras misiones, nuestra orientación está dándole acompañamiento a todas las actividades navideñas que se nos aproximan y que estamos hoy iniciando esta jornada ya una Navidad feliz, una Navidad de tranquilidad, de seguridad para nuestro pueblo. Ahí va a estar la Policía Nacional con toda su fuerza y medios necesarios. ¿Cuál sería el mensaje para la población para esta fiesta navideña? Bueno, que disfruten, que tomen las medidas de seguridad porque estamos también enfrentando la cuestión de la pandemia que todavía no ha terminado, pero que sí, que salgamos tomando las medidas preventivas en alegría y en seguridad. ¡No eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original no tuvo en tu ser derecho!